social family saludos familia y bienvenidos en todo el análisis jocoso el entretenimiento la información todo aquí como debe ser en el análisis jocoso que te recuerda siempre estamos aquí gracias crédimas es para crédimas es para los cirujanos del crédito en eeuu todo el que tenga mal crédito se lo corrige lo arregla la gente de crédima se espera es llamar 646-828-6000 646-828-6000 crédimas es una empresa de rafael matos como debe ser aquí está el dinámico novato del año chulo wey dios chulo wey que lo que que lo que nada agradecido con el apoyo del público del análisis jocoso sigan comentando sigan dándole like a todos los vídeos que subimos acá el canal mando los una de g para que sean parte del crecimiento del mismo debe ser aquí está también tiene día que no da primicia pero está bien el hombre de la primicia y yo sí que doy toda la primicia ocho pero tiene día que no da primicia tiene día hoy vamos a dar una primicia aquí que va a despertar la guerra entre el mañanero y a los folk music lo vamos a decir ahorita digo ojalá que sea una buena primicia hey recuerden a propósito de primicia déjame saludar a mi gente de Nayali Cho que es una muchacha muy joven que estoy ayudando que es de la mía Nayali Cho que está lo mejor el perfume ahí y ya ustedes saben tírenle en las redes sociales que están ahí muy chulos y ya ustedes saben saludo a Ramón Abreu que está en el país saludo a Ramón hey mi hermano Ramón Abreu que me llamó para pregunta para que ustedes vean yo espero que él dé el testimonio me llamó me dijo tengo que ir a emergencia de Santo Domingo que quieres que te lleve y le dije al contrario ven y yo te voy a brindar un almuerzo dijo pídeme lo que tú quieras no no usted viene yo le brindo un almuerzo no no Ramón él te lo va a brindar y tú lo pagas hay que ver para que ustedes no ven que rechace regalos que le dijeron no me tiene que traer nada tranquilo nada 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 aunque tú ves que es suficiente a eso no lo ven miren señores no te pierdas hoy en el en el más encendido de las noches politiqueando RD jenny blanco jenny blanco jenny blanco en politiqueando RD confiesa que está desesperada por tener un muchacho no le hacemos el favor yo me voy con ella adentro normal ya lo saben hoy jenny blanco la más pegada ahora mismo en extremo jenny blanco juana la cubana jenny blanco no no el más pegado ahora mismo es Harry ah con el idioma el más pegado el más que se lo pegan ok ya lo saben politiqueando RD jenny blanco como debe ser y el lunes en politiqueando RD es que hay que irse al paso viene muchas cosas muchas cosas lleva lo suave es suave pero duro ya por lo menos Moisés te metió en el ranking claro en cual ranking me metió te metió a lo maviú el te subió ah muchas gracias muchas gracias yo peleé yo lo quemé en internet fue Manolo y Manolo que no está ahí y mi canal que yo también tengo que estar ahí y me puso a mí también si cogió candela el enfrentamiento el match entre Tecachi y Anuel tú estás muy fuerte parece que Anuel como dicen los los del músico urbano violó código no 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 Tecachi violó código bueno Tecachi Anuel no me dio ningún código ¿eh? no Anuel digo si violó uno violó uno pero que no tiene que ver oye que pasa el día del es tu lío es tu una novela Manolo que hay que detallarla paso a paso para que la gente le entienda hay un momento del día y el Tecachi sube una foto de una niña cargada en los brazos no Tecachi Yaeli ese momento se prendieron las redes y Anuel le responde con una foto de una supuesta niña pero no dice quién es nos enteramos que era la hija de Anuel y Yaeli porque Tecachi le pone un mensaje le pone un mensaje diciendo que tú no la mantienes que tú no debiste hacer eso pero ahí hay un código que Yaeli nunca debió permitir que Tecachi subiera la foto o ella subiera una foto con una niña cargada con un papá que tiene problemas con esa persona Manolo el código que violaría Anuel fue que se quilló con la vaina de que le llevaron los regalos y subió la foto de la tipa de la novia que él tiene ahora dándose un beso pero ya Manolo bregar y meter a niños a su hija a este problema a este problema Manolo pero es un código muy feo porque ya esto pasó de la farándula a un asunto personal Manolo tengo entendido que en las próximas horas van a poner una querella por mira Manolo esto va a tornar un giro diferente no 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 yo no estoy de acuerdo ahí que violó un código por subir a su hija es su hija entiendes no hay ninguna ley que le prohíba a un padre de subir una fotografía de su hija o hijo a sus redes sociales no hay ninguna ley que prohíba eso para mí él no violó ningún código el que se pasó fue Tecachi que se puso a decir un tro de vaina a un padre que simplemente subió a su hija tú eres tú eres supuestamente la pareja de de Yailin bien pero él es el papá de su hija él puede subir a su hija tú no tienes que ver con eso a quien a quien Anuel no puede subir ahora mismo es una foto de Yailin porque ya no está con Yailin quien está con Yailin supuestamente es Tecachi en eso en eso en eso no ahí es que pasa que te voy a explicar supuestamente estuve investigando de que la relación se rompió por supuesto maltrato y todo lo que le hicieron a Yailin que va a salir luego eso va a salir todo eso de unas situaciones que pasaron de todas estas relaciones que Yailin que sufrió muchísimo durante el embarazo y todo eso eso yo estoy contigo ahí pero chulo güey cuando tú tienes un hijo y tú no y el otro padre no está de acuerdo que tú lo expongas eso puede eso puede traer problemas judiciales porque una menor de edad para tú subirla tiene que tener los dos padres autorizando haciendo eso Tecachi sube la niña que está mal que te estoy diciendo que está mal yo estoy contigo él no tiene ella no debió subir esa foto con ellos porque le está le está provocando a Anuel una situación está provocando algo pero no se ve para provocarlo ay Manolo ya eso pasaron los límites al punto está que yo te mandé la foto en pantalla donde Baboni porque eso Anuel sube esa foto pero le pone un texto donde habla de los pocateros y toda esa vaina pero le pone una conversación a Baboni que lo traen a este lío porque Baboni supuestamente había tirado una canción y lo que hizo fue Anuel que no debió hacerlo tampoco subir un DN con una conversación de él y Baboni es otro código ese fue el código que él violó ese fue el código que para mí Anuel violó subir una conversación privada con el artista número uno a nivel mundial donde ahí se ve un Baboni muy humilde y llénosele por debajo a Anuel ese fue para mí el código que Anuel sí violó subir esa conversación pero subir una foto de su hija para mí no lo violó ningún código porque Yaelín la sube a Yaelín lo único que le falta es mostrar la cara de la niña pero Yaelín está cansada de subirla si tú puedes porque yo no puedo lo que yo sí veo mal es vuelvo y lo digo no debieron nunca meter los hijos en esto Tecachi y Yaelín puedan hacer lo que yo quiera Anuel puede hacer su vida con quien quiera pero ya metieron la familia en esto señores esto es tan delicado que los dos los dos padres tanto Anuel como Tecachi han tenido problemas con la justicia y yo estuve en el día de hoy mirando el expediente porque fue condenado Tecachi señores es muy fuerte la justicia si hubiera sido en Estados Unidos esa niña le dice tráiganme la niña vamos a resolver esto ustedes saben por qué porque está en el medio una criatura que no tiene la culpa no tiene nada de eso y no sé por qué Tecachi se mete en algo que no le importa Manolo Manolo él no debió nunca ni chulo güey decir que él no da papo el que no paga porque Tecachi esas no son velas del entierro de él él no tiene que meterse en él Manolo es que eso no lo escribió él eso está claro que fue Yaelín que lo escribió eso lo escribió Yaelín para mí eso fue Yaelín que lo escribió porque ahí se dijeron muchas cosas en ese texto que contra cómo Tecachi sabe tantas informaciones y Tecachi recuerda que no sabe escribir mucho en español y lo que se escribió ahí está bien escrito o sea para mí no fue él que lo escribió eso yo lo veo yo lo que veo es el asunto de la niña no voy a estar de acuerdo nunca de eso pero no está mal que no está bien que denuncie si el tipo es un mal padre que lo denuncie bueno Manolo una cosa es que lo haga Yaelín ella pero una cosa es que un tipo que entró nuevo a esto que ellos tienen un hijo ellos los dos padres y que Tecachi se meta a decir cosas que él no dice porque Chulo Güey lo que plantea yo lo pensé pero yo no puedo comprobarle a nadie que fue que fue Yaelín yo me voy en el supuesto de que fue él porque fue en sus redes él fue el que contestó el poste yo lo que te digo lo siguiente ¿por qué tú tienes que meterte y por qué tú dejas que Yaelín suba una foto donde tú no tienes que estar cargando esa niña cuando hay una situación de que tú eres enemigo del papá de esa niña y tú estás provocando al papá de esa niña y decirle que él no da y yo tengo las informaciones que el día de hoy Mariachi también la dio que yo la sabía que él ha intentado varias veces en el supuesto acercarse a la niña y no se lo permite Manolo y para nadie un secreto para nadie un secreto y los papás que están aquí saben y la madre que cuando usted se deja de una mujer ustedes saben que la mujer es lo primero se ponen que hasta para llamadas no, no ahora no que hay un problema en China se la ponen en China el padre cosa que está mal yo me dejé fuera de ti no de mi hijo yo tengo derecho a ver mi hijo sí, eso está mal mano las mujeres siempre hacen eso bueno bueno este por otra parte te noto cobalde te noto cobalde te noto cobalde no quisiste opinar te noto como que le tienes miedo a Anuel y ella te cacha te noto que le tienes miedo no, es que esa entrevista para politiquear no hay que josearla no, a ese nivel yo no la consigo yo no la consigo a ese nivel pero me gire no, pero usted manda a su una usted una estrella y Anuel y el otro este cacho pero yo no le llego si pudiera llegar tú con 100 mil dólares resuelve eso 100 mil dólares no, yo con 100 mil dólares compro un apartamento yo te lo aseguro yo compro un apartamento un típico mira por otra parte de ello Manolay cuál es la situación que hay entre tú y la gente de la máxima hay un corte de la máxima hablando a a Manolay vamos a ver adelante hay que destacar que tú veras el IVA hay tres que fueron integrantes de la máxima radio show de seis tres fueron de aquí producto de la máxima como quien dice tú veras la máxima y Manolay le respondió a la máxima pero no vamos a poner la respuesta de Manolay porque entonces es la verdad que nos vamos a redondar qué es lo que pasa contigo y la máxima Manolay si esas son tu gente pero ellos dicen que ellos me dieron el nombre a mí que yo que yo no ellos quisieron decir como que yo soy figura o me conocen por la máxima su maldita vida pero qué maldita figura si yo llegué hecho ahí si el que me hizo aquí fue Manolo Fauto y el otro viejo que ojalá esté por ahí jodido que no lo voy a mencionar entonces y me dio cuerpo ese programa aquí yo no te voy a decir la máxima al contrario yo lo que tengo ellos tienen que agradecerme a mí ponerme un busto afuera de un gordito afuera porque yo fui que salvé ese programa entonces ahora yo me voy que yo que yo era que yo me hice figura pero ustedes están volviendo locos si yo fui que le sumé esa plataforma para que ustedes vengan ahora a decir como que como que ustedes me hicieron un hombre que no cogían ni dos mil views y lo metí más de un millón y pico de views entonces ahora dije que no que yo que está hablando M Manolo lo que tal ahí viene adelante dígame chulo sobre eso tú tienes que entender esa gente que están botezando tratando lo último entiende están agonizando tienen que buscar la forma de cómo ha dado view porque recuerda que dijimos aquí en el análisis que una dos semanas después de la salida de la salida de Vitaly ellos todavía iban a estar cogiendo view pero después de ahí para allá iban a tener que hacer la diligencia están buscando la forma de cómo coger los view o sea tú tienes que entender eso esa gente casi muerta de padre y madre yo lo veo eso bien y perfecto yo lo veo pero tú puedes decir votamos a Manolay que no fue el caso pero te lo acepto pero tú decime en mi cara como que yo me hice ahí o sea eso es lo que me restó el tiempo de vaina yo lo que hice fue un favor a ayudar a Carol Miguel Alcántara pero eso no fue a mí eso no me sumó tampoco Carol Grito se salvó porque ahora contrataron en uno de los programas todos de este país te salvó por eso tengo ese chisme grande aquí hay una guerra de compradera de gente muy fuerte sí el boli el boli viene contrata a Carol Vitaly se la lleva a los foques y ahora en una jugada jodona el jefe de Manolo Juan Carlos Gilbert han contratado a la una de las mejores amigas del boli esto está fuerte señores Larimar Fiaio Larimar Fiaio entonces Larimar Fiaio señores entra formal no ya grabamos incluso sí ya grabamos un par de programas Larimar y yo Larimar ya formalmente pasa a ser figura de finanza con humor y de a los foques oye cómo va esto me siento bien porque ya ahora en el programa de finanza con humor todo el mundo tiene su pareja tú entiendes había había un ok cuáles son las parejas que están ahí dale 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 no no está bien está bien dale con el otro tema compras de prensa dale automata con Sara de pradel sigue es mi hermana sigue es tu hermana siempre lo he dicho chulo wey enamorado de jondi no 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 eso lo dijiste tú bueno digo chulo wey bueno ahí está ahí está casal pero casal no creo no o sea tú no 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 que está hablando no porque tú lo sacaste tú como con esa esperanza lo dijiste con ese dolor de que añade ahí como con esa esperanza si un hombre chido derecho le voy a dar un consejo a chulo wey para darse a joni para darse a joni lo primero es que tiene que quitarse la trenza y tiene que vestir formal y tiene que comerse como mil libros para él decirle palabras raras que joni diga inteligente oye joni es mi compañera señores joni es mi compañera mucho respeto para joni y lo será eso te lo crees claro joni y yo podemos joni y yo podemos dormir desnudos en esta cama no va a pasar y no pasa nada no va a pasar no pasa nada no 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 pasa no que pasa ni va a pasar nada pasa esa es la propuesta tuya para que ella sea bien miren joni ustedes están callados yo respeto los compañeros el trabajo o sea la para se metió ahora otra vez en la competencia está 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 es una parodia porque es una parodia del tema calma caldao como se llama el muchachito el moredito sí caldao es rima es que se llama rima algo así bueno no recuerdo ahora el nombre pero no se multifiquen que no obligado saber ese nombre tiene mucho vivo en Spotify está bien el tema rima mosa el merece él merece pegar un tema sí pero el problema está Manolo que él está metido en la vaina antes de empezar con Mosa Lapi espera dos o tres semanas para lanzar el álbum no lo lance mañana porque mañana Yelin va a hacer algo espera dos semanas o tres para que porque se le va a desculer el álbum el mismo día que sale a Lapi Lapi no lance el álbum y Mosa el Manolo tiene una mala suerte que él está lanzando la vaina está rompiendo pero hoy viene y pelea te caches Yelin yo le di la técnica a ellos háblense con esa gente llórenle y denle dinero no hagan nada hoy por favor es la única manera Manolo de que un tema se pegue y una una pregunta que obviamente en este caso es de rigor ¿qué era lo que estaba haciéndose Yelin en esa clínica? escuchándose se estaba ella está complejada está complejada está complejada está está ella está complejada con su peso tanto de los de los senos como de el cuerpo la última foto en el gol de la flaca para mí fue la gota que derramó que derramó el vaso hicieron muchos memes le dieron duro y Yelin es una de las figuras que más le afecta en los comentarios ella no puede leer comentarios Yelin Yelin es como un arroz Y ella ve todo Manolo pero hay que hacer un llamado también a salud pública porque hay que tener récord y yo no creo que una muchacha que tenga tres meses de parida que en un parto se pierde mucha sangre estén en las condiciones que ellos que ellos la operen yo creo que hay que darle un año a eso y yo entiendo de que un hospital o un médico que se preste tengo la información que ella primero fue a su doctor a la doctora y le dijo no vamos a operar más meses pero ya en la desesperación le faltaban alguna cosa y se la hicieron Manolo yo no creo que eso debería pasar aquí las autoridades hay que llevar un récord médico y hay que tener claro a los cuantos meses una muchacha se puede hacer un procedimiento de esto Manolo porque mira lo que hizo Tecach le llevó un reguero de dinero tú no sabes Manolo que ese dinero puede tener alguna bacteria y enfermar a esa muchacha todo eso ahí sí es verdad no era el sitio pero imagínate tú borraron ahí hay que buscar 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 Calimete dice que desplazó del primer lugar a Babu tú vas a meter a Calimete una basofia así de altito o sea Calimete hablando de Anuel Tecach mete a Calimete que esto es una noticia paga te pagó cuánto si eso fue le pasaron una cosita a Manolo pero parece que Calimete es el primer lugar a nivel mundial Calimete Calimete siempre tira una hay unos diseñadores hay unos diseñadores hay unos diseñadores que te ponen oye tú subes un video a YouTube le ponen un millón de vio le ponen tendencia número uno Calimete y Nueva York el artista me tienen alto oye esa dos gente oye cada vez que hay un artista que pega un tema Calimete en Nueva York dice que es el coro de él porque el tipo dijo oh padre ya oh padre lo sé yo que uso del diablo oh padre se graba en todos los lados miren usted me puede explicar esto este gesto hermoso gesto de Rosalía de mandarle flores a Jailín y le mandó flores a Leo RD explícame viene una colaboración nueva ellos dos van a lanzar un tema en los próximos meses ellos dos que Jailín y Rosalía tengo entendido de que hay un artista internacional que iban a sacar un tema y tengo entendido de que ya se montaron de que mandó las voces y en cualquier momento va a salir una colaboración entre Rosalía acuérdate y eso son estrategias mira Rosalía que buena y luego vienen con el tema pa en cualquier momento tú vas a ver eso recuerden que hace unos meses hace unos meses creo que ya más de un año cuando colaboró Rosalía con con esta muchacha con Toquilla Leo RD fue quien produjo el tema y ahí vimos un par de videos donde Rosalía compartiendo con Leo RD como que se creó un vínculo una buena amistad y al parecer no hubo una comunicación entre ellos de último minuto hay que ver de último minuto de último minuto coño quiero que se vea ahí Karol G responde y se mete en el lío de relajo de el hijo porque yo lo que leí ella ahí no 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 se vea ella dice pues caerán mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda y a ti nada te pasará acuérdate que siempre se ha dicho de los maltratos que él le dio y que él intentó volver y que ella recibió hasta una mujer embarazada se vio todo eso y él dice Karol G aquí vieron que yo no era la mala vieron que el tipo mira todo lo que le está pasando hoy en día y no logra conectar porque a la raíz de eso a no él no ha pegado un tema más no esos son temitas sí chulo güey una vaina que crea fiebre como una vaina como Provenza de Karol G que todo el mundo estaba en Provenza o sea es que puede pegar temas acuérdate que los views se compran pero es que se vuelvan eufóricos tú no te recuerdas cómo estaba Noel compitiendo con Baboni y era Baboni a Noel y Ozuna y Baboni le pasó después de esa relación de ese rompimiento a Noel nunca ha sido del mismo por más que me lo diga sí pero ayer los shows la gira le fue muy bien todos los shows solaos entiendes en esa parte en esa parte le ha sacado provecho en cuanto a los shows los conciertos todo lleno porque él se enganchó de eso chulo güey tú te acuerdas cuando él estaba con Yeli en la gira de Europa tú te acuerdas todos los shows que él suspendió en Europa suspendieron igual que Ozuna que suspendió esto que está diciendo Karol G es diciéndole viste que el que hace mal cobra mal ella se lo está diciendo ahí normal ella está diciendo el karma existe volvió para donde eso es lo que ella está expresando ahí de verdad sí tiene razón porque ella tiró eso en este momento eso no cae al vacío no ella lo tiró no fue para el vacío a Noel se está se está viendo desesperado para mí él no debió de subir esa foto con esa nueva con esa chica se está viendo desesperado para ti es verdad lo que ha dicho alguna gente como que él él se dejó coger presión con eso claro que si la subió sí él subió esa foto de su expresión con lo de con lo de Tecachi y Yailin como se ve Yailin feliz con Tecachi claro que presión y la gente y no es que el público señores lo primero que hace el público tú puedes tener un mes y subir a tu Instagram pero ellos van a la última publicación tuya y te dan te dan te dan te dan te dan y te llegan esas notificaciones y ahí es que llega el momento que tú coges la presión él viene y sube esa foto con esa mujer para hacerle vendir al público que él está ruling que no le importa nada claro que cualquiera coge la presión Yailin se la está dando la presión Yailin le está dando la presión porque todos los días ella sube algo Manolo desde el reloj acuérdate que despertó todo Manolo tú no te acuerdas que cuando le regalaron el Richard Mille a Noel al minuto subió que él tiene su Richard Mille más caro tú no te acuerdas que de una vez lo subió o sea él está pendiente de cada cosa y responde Manolo de inmediato porque él le hiere el ego hay un ego de que a Tecachi ¿sabes lo que le dice a Tecachi? que ellos no tienen cuarto Manolo que él sí da que él ayuda a los pobres Tecachi saliendo del del mundial que ustedes fueron a Miami Tecachi dijo ni Daddy Yankee ninguno da nada ustedes lo que son es rico para ustedes y cada vez que Tecachi hace algo le choca el ego de hombre a Noel le choca pero para mí para mí a Noel no está en Yailin él está en Karol G oh y ella bueno por cierto el que no se el que sí realmente no se dejó coger presión y lo demostró fue Ozuna ¿saben qué Ozuna? el crow le tiró una presión él ha cogido mucho sí sí pero presión presión sí hay una compañera tuya él le ha metido presión pero por todos los lados ese tigre le ha metido presión por todos los lados no se dejó meter presión del crow cuando el crow dijo que él que él le tira a la mujer de él ¿eh? pero ¿qué le va a tirar? pero a la mujer del crow el hombre que le tira no espérate él no enseñó a nosotros un maquinón espérate que tenemos información respecto a eso pero él te enseñó el cátulo sí él me lo enseñó a mí a mí él me lo enseñó yo lo vi tú viste y tú viste el internet verificado y todo de Ozuna yo lo sé es verdad es verdad yo lo vi no fue un diseñador no, no, no yo lo vi con su verificación le dice un par de cositas le pone unos emojis una cosita esa mujer esa mujer de investigación porque se rechazó Ozuna y meterse con crow es para que no no es que ustedes creen no la mujer si una mujer te quiere a ti pero si te quiere Rodríguez mi hermano si te quiere de verdad te lo pone y te dice mira mira quien me está tirando Prieto después le pesa eso a ella después le pesa eso a ella mira porque también tú tienes que entender Madonay que seguro el crono se duerme así como tú no, no, no también espérate para oye el crono se duerme como tú espera no es fácil competirle a la mía a la mía le borré yo el Instagram y no le etiqueto en nada le digo porque tú es inseguro contra un lío porque tú sabes que pues no te invierto no, lo que la mía está buena y ustedes lo saben entonces yo no voy a permitir eso porque yo sé como solo tú lo esperas yo la vi sí, yo la vi allá yo la vi yo vendría contigo allá Madonay sí, sí no puedo no puedo no puedo no puedo tú la viste y te gustó no, no yo respeto la pareja de mi compañero ¿qué pasa? no no ¿entiendes? yo se la elogio a él aquí con respeto exacto ¿qué pasa? ahora si hubiese sido si hubiese sido pero que tal pero que si hubiese sido el sujeto tú le enamoras ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? tú tienes al sujeto ahí ahora yo no quiero ah, el sujeto no, el sujeto yo la ve en grano hay una hay una hay una oh, pero ven acá hay una figura la pasamos por las almas hay una figura hay una figuradura del edificio rojo que lo veo yo ahí hablando con ella ahí arriba en los cafés tú sabes ella siempre se sienta ahí, espera y está ahí el tipo yo estoy escuchando ahí atrás de la puerta y el tipo ahí que es donde tú eres y se ve Manolo lo más bacano es usted llegar y usted darle un beso en la boca a su mujer con el tipo ahí mira eso era mire el tipo estaba ahí uno de los tigres duros de allá de los programas de los fuentes entonces está ahí sentado y cuando yo llego esa es mi esposa para presentártela eso tumba cualquier vuelta o sea o sea a ver si la mujer estaba ahí y tú dices como que a los foques la estaba enamorando no, no, no no era a los foques a los foques la saluda hasta de lejos pero nadie ha dicho no, que a los foques me estaba enamorando no, no a los foques le gustan los hombres a los foques es un hombre a los foques es un hombre leal no, no y a los foques ni la mira a los foques es doña así que le dice oye una gente de allá no, no respeto tú hiciste un fuerte un duro de allá allá hay tres no, porque allá está en la radio allá está en la open hay muchos programas puedes ser un talento tuviste el programa duro tuviste el programa duro no, de programas duros de allá de programas duros no de programas duros de allá son no fue de a los foques fue de otro programa de cerca lo que pasa es que además hay que ver la hora la hora que concuerda con tu horario sin filtro y los van allá ellos van allá a veces a hablar y a veces están ustedes grabando ahí de tarde o sea, es otro tema lo voy a dañar le voy a mencionar un amigo de ustedes entonces ¿qué pasa hermano? hey lo más es bien casal no, no, no no sé no estoy hablando ese tigre cada vez que me me odia me dice y me hace así con la mano y se va él no me saluda él me hace un tigre Robert Sánchez Robert Sánchez no, no, no yo le digo que casal me tiene un odio fuerte desde aquí ¿por qué? y él cada vez que me ve me hace así con la boca y se va recuerden recuerden hoy en Politiqueando RD tiene blanco tiene blanco hablando logré logré que hablara lo que a ella no le gusta hablar incluso le responde a Juan Esteban ¿ah? ¿ustedes creían que no? le responde no, ella no quería pero yo te lo voy a preguntar tiene contenido para los chinchos Juan Esteban ya entonces para que se ¿sí? hay una Juan Esteban dando vacu por el otro comunicador yo no hubiera visto eso otro hombre enamorado de otro no, no pero él aclaró él aclaró no, no, no madre la vaina que Juan Esteban es como yo maniático fácilmente estar pensando allá ay Dios mío ay Dios mío yo sé señores gracias no estar aquí Juan Esteban tiene una rechura mano igualito ay 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 Gracias por ver el video.